SEGA tercera entrega The Tree of Ray y vamos a ver como continúa el juego, aquí había un viejo si no me lo recuerdo, Max ya no estaba en este había un viejo rrrrrr no? si mira a ver había un viejo ehhh no tiene la edad los personajes medidas, me encanta el chaval es unas mierdas probamos el viejo probamos el viejo este tiene mucho poder la chaca está muy equilibrada pero vamos a ir con el viejo porque ya no sale ningún otro ya manejaremos a la chica en el cuarto cuando jugamos no voy a traducir ni de palo no sé inglés no sé lo que dicen tampoco me da poco igual no me sé el lore bueno me sé el lore mi chica estos dos son los policías el negro no está pero bueno estos son dos policías que todavía creo que siguen en auge y mister x todavía no habrá muerto así que que por cierto el viejo este es medio cibor ni idea del lore del 3 tampoco yo del lore del 1 que harán película así que a ver hasta donde llego este como que esta puta madre hostia pues si que les mato rápido ¿no? el viejo es la hostia las punk estas ¿no? bueno gritos ala no sé que hace ahí el viejo yo intento adivinar que es lo que hace porque parece como que la agarra pero... pero no no sé si... por cierto lo de auge es que tengo poder para hacer algo creo que es el triángulo pero no estoy seguro no quiero quitarme vida mira ahora puedo correr por fin añade lo loco es que el viejo es la hostia eh métete con el viejo chaval que no sé que hace ahí tío es como que le... es un poco más difícil este mínimo tres pantallas ¿no? osea tampoco pido hacerme todo el juego pero tres pantallas ¿no? ah estas cajas se rompen coño se rompen hijo puta ¿qué te parece compadre? ¿qué es esto? ¿que golpeo más fuerte? ¿que cojones? ¿que era lo que tenía la mano? ¿que es esto? ¿que es tío? ¿que no sé que es esto? ¿que no sé que es esto? ¿como que golpeo? no sé... yo golpeo con el... con el brazo y... Así que si sabéis para qué sirve ¿Qué? Ah, vale ¡Ya! ¿Algo más? Hostia, con pistola incluida, ¿eh? Cojo cuidado ahí que ya empiezan a... Mial, mial, mial Hostia, tienen vida, ¿eh? Son jefes No, no creo No ha cambiado la música, no pueden ser No pueden ser jefes Viene un cuchillo Hay uno con vida con cuchillo, ¿eh? Cuidado ahí, por cierto No enciendo luz porque me da pereza y... Soy feo Vale Buah, la gata nacho Ah, coño No agarra objetos Vale, el viejo no agarra objetos Ah, amigo Puedo lanzar un rayo Y quita un montón de vida Cuando esté cargado, ¿no? De esa manera no me quita la vida Bueno, no sé si ahí me he quitado yo vida Yo solo Mierda No malgaste ¿Por qué hay algunos gordos que tienen más vida que otros? Hostia, pues la... Esta... La manzana de vida, ¿eh? Algo así Vaya por Dios Algunos tienen como mucha vida Y otros tienen muy poca vida, ¿no? Porque, por ejemplo, este tiene mucha vida, tío No sé... ¿Eh? Yo no quería cargarme... Bueno, no sé ¿Me he cargado de vida o qué he hecho ahí? Mira Mira, estos ya... Eh, tío ¿Cómo pueden tener dos barras de vida ya? ¿Tanto? ¿Cómo pueden...? En serio ¿Cómo pueden tener barras de vida? O sea Es muy exagerado No O sea Me da a mí la sensación Igual es más corto este juego O sea En el sentido de que los hacen más duros Algunos Y con más vida Porque tiene menos pantallas Mierda Puño cohete Puño cohete Jefe Vale, ya está Me han agarrado ahí bien De una manera muy tonta Joder, de verdad Puño cohete Puño cohete No sé por qué Puño cohete Si no estoy lanzando el puño Pero bueno Mira, me han matado a dos ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Mírale el bowl! ¿A que me van a matar ya Me han matado en la primera pantalla Pues sí que O los Hombre, a ver No te libras, chaval Esto tiene que ser un jefe No me jodas ¿Qué tiene que ser un jefe? Ahora que vamos a ver que al jefe Ah, vale Es que no No sé si paso de pantalla O todavía sigo la misma ¡Electra, tío! A ver cómo grita Va para o hasta Hombre, otra ¿Tú cómo te llamas? Lorena Bueno, hombre Es cierto Venga, de verdad Eh, por ¡Eeeh! Vaya Ven aquí, chica ¡Ah, era un látigo! Yo pensaba que una guía había inglesa Con la forma ¡Venga, aquí! ¡Quiero vida! ¡El jefe! ¡Ah, qué bien! Pues bastante justo, ¿no? Me matará Me acaban de matar dos veces ya Aquí había comida ahí Si es que lo sabía Eh, ¿por qué? ¡Que no! ¡Tu puta madre, cabrón! ¡Ah, vale! ¡Qué bien! Eh, hijoputa Mierda Me he quitado vida ahí solo ¡No! ¡Te me acabas de matar! ¡De la primera pantalla! ¡Buah! ¡Buah! Esa, a ver, tío Es que es un cibo Es que ¡Pero que me acaban de matar! ¡No era la primera pantalla! ¿Qué? ¡What? No, tío, ese no Ese que no vuelve a aparecer En la vida ¡No! El volador ¡Qué asco le tengo! Ah, que hay conversaciones Según vas avanzando el juego Tío, el puto El puto Querido Chiquito Negrín Me da un poco asco, ¿eh? No, es por nada O sea, es un personaje Que me da O sea, ¿por qué cambiaron a ¿Por qué cambiaron a Adán, tío? Adán molaba, tío Ah, esto Vale Pensé que era una vida inglesa O algo por estilo ¡Ja, ja! Coño, cuidado ¿No lo he matado? No le mato, ¿eh? ¿Para qué voy a intentarlo Si me van a matar a mí? Pues hay que matarle Hay que matarle Ah, vale Eso no vale Pues no sé Yo pensaba que no había que matarle Fíjate No, otro no, tío ¡Ja! Casi Venga, venga, venga Se puede, se puede Ya, tomamos el saco Venga, ya Deja Dejar de aparecer Vale, bueno Esto, esto No No sé qué hace ahí, tío Es que Como muy raro El viejo, tío ¡Mira, mira, mira! Como que lo zarandía Cuñetazo No tendré que matar a esto No, no tengo que matar Menos mal Con dejar pasar Suficiente, ¿no? Ah, no la he dado Fuera Lo que pasa es que el juego es un poco más rápido Comparado con los otros dos Y eso Como cada enemigo Tiene una barra más distinta que la otra Porque estos Algunos no duraban tanto Por ejemplo A ver, este por ejemplo Es de otro color No Supuestamente tiene más vida Pero estos Venga Tira para adelante O qué Vida ¡Coño, el canguro! Al canguro creo que no hay que matarle Si quieres manejarle, creo Hay que matar al domador Hay que matar al domador Mierda Hay que matar al domador A ver si es verdad Matando al domador A ver si Mierda No El objetivo no es conseguir pasar el juego Porque no lo voy a conseguir Pero el objetivo es Salvar al Salvar al cangu Hay que salvar al cangu ¿Por qué? Tío, qué asco de personaje Que se mueve Me da igual, ¿eh? Mierda Al final no salvó al cangu Tío Bueno, poco a poco Le estoy golpeando Mira, mira Ya tiene una barra Ya tiene una barra Ese era el especial Del cangu, tío Venga Que tú puedes Ya está Kangu ¡Eh! Tenemos a Kangu Creo que ahora se le puede escoger Al canguro Ahora ¡Puño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que no veo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dance! Me quería agarrar Tío, no se ve Lo que pasa es una mierda Cuando pasa eso Y me hace daño a los ojos ¡Cabrón! ¡Qué asco cuando pasa esto! De verdad Buah, por favor Que sea ya el último No habrá que avanzar Buah Hay que avanzar aquí Vida, por favor Que no se ve Una mierda No se ve Una mierda Una Vida Cuchillo, de verdad No se si con un arma Es que el viejo quita más La verdad No lo se No se si el viejo quita más Con un arma en la mano Pero es que Lo transforma en algo concreto Toma, toma, toma Toma, toma Vale, que bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, joder Más todavía Hay que moverse más El palo No, no lo agarro Pero sigo pensando ¿Quito más cuando agarro un arma? ¿O por qué tiene el efecto De que tiene algo en la mano? Porque yo supongo que tendrá que hacer algo, ¿no? O sea Vale Dios, que de verdad Se ve una mierda Puto asco de cuchillo Toma por culo, cuchillo, los huevos Yo voy a cogerlo Pero por si acaso Hace algo, pero Coño Que ellos también tienen electricidad estática Se puede escoger al Kangoo ¡Kangoo! Vamos con Kangoo Venga Te voy a Kangoo Tío Te voy a Kangoo Ya, ahora sí que me paso el juego Ahora me paso el juego, ¿eh? Pero fijo, ¿eh? Ya está Con el canguilo te pasas el juego fijo 100% No fake El jefe ¡Las jefas! Guay, me he puesto cachondo A una le doy todo el rato, ¿eh? Buah, buah, buah Palisona una, ¿no? Ah, ah, es que, tío ¡Uah! Me da igual Ah, vale, me parece genial O sea, pero ellas me podrían dar, ¿eh? Que seguro Buah, buah, buah Le pegué bien Le pegué bien Mierda No ¡No, cangu, no! ¿Qué ha pasado? Me gusta el diseño, tío Ya, pavos Me pica Me pica el brazo Me pica el brazo Y no quiero ponerlo de excusa Vaya ¡Ja! Tío, es que no agarra ni una, ¿eh? Bueno, a ver También tiene Los brazos cortitos Pero Tío, no vale O sea, a ver Eso me parece un poco injusto ¿Sabes? Gasté vida Gasté vida sin querer ¡No, no, no, no! ¡Kangu! Buah, buah Qué buena pillada Ahí a esa Tío, es que ¿Queréis dejar de saltar? ¡Buah, tío! No paran de saltar Me van a matar Porque no paran de saltar ¡Qué asco de personajes! ¡Dios! Y no le doy ¡No! Mierda Game over No pasó ni de la segunda pantalla Ya es triste No estoy ni ahí Ya es triste Gente Estriso Ray 3 No voy a empezar Pero tengo una curiosidad Tengo una curiosidad Una curiosidad bastante gorda ¿Ahora tenemos a Kangu? No tenemos a Kangu O sea, no se guarda Que no puedas manejar al Kanguru Yo quiero al Kanguru Bueno, es igual Mira Gente Es triste Estriso Ray 3 Iremos a por el 4 Seguramente Y bueno Sala que me gusta Porque los me gustan Pero El 3 se nota Un poco difícil ¿No? Como que a escalado de dificultad Un poco A mí me da, ¿eh? Me da Porque hay enemigos Que ya no tienen La misma barra de vida Había enemigos Que tienen barras Que se alternan Y bueno No está mal Porque al menos así Nos hace repetitivo Cada enemigo Sabes cuánto va a durar Pero bueno Lo he notado más difícil Que el 2 Conoce con Milcocho Y hasta mañana a los 8 Adiós ¡Suscríbete al canal!